Voy a citar nuevamente a nuestro amigo Andrés Bolívar, quien suele hablar del ecosistema de los emprendedores de Córdoba. Pues para que el ecosistema o cualquier otro sistema cerrado de producción de conocimiento, de producción de software, de lo que fuere, funcione, tiene que tener un entorno amigable y sobre todo tiene que darse determinadas condiciones estructurales para que el intercambio de los protagonistas sea fructífero. A ese entorno se lo vincula con un término que necesitamos precisar un poco más. Se llama co-working. Buscamos una opinión privada y una opinión de la universidad pública para ver de qué se trata. Co-working son espacios de trabajo compartidos en los que cualquier persona o equipo de trabajo pueda acceder alquilando un puesto. Esta tendencia surge más que nada porque como sociedad estamos viviendo muchos cambios. Y las tendencias en el trabajo están cambiando. Uno necesita ya estar sentado en una computadora, en un cubículo, atado a la pared para estar trabajando. Como freelancer, como trabajador independiente, podés llevar tu computadora y trabajar desde cualquier lado. Viene aparejado con un concepto de oficina móvil. Es como co-alquilar una oficina con otras personas que están con trabajo freelance. En los últimos dos años los co-working, los espacios de co-working han crecido en un 200%. La ventaja que yo veo es la flexibilidad en el sentido de que uno puede rentar un co-working por horas al compartir espacio con otro. Bueno, no solamente que podés generar contactos con otras personas que a lo mejor están en tu misma temática o pueden ser tus proveedores o tus clientes o te pueden solucionar un problema, sino también que accedes a un precio muy bajo a salas de reunión, salas de capacitación. Otro de los beneficios que hay en los co-working es que uno no tiene que incurrir en los gastos y en los dolores de cabeza que tenés cuando tenés que alquilar una oficina. No tenés que estar pensando que internet se va a caer y tenés que llamar al técnico. Acá tenés una persona que se encarga de todo eso. Se rompió el agua, se rompió el caño, el piso se ensució. Solamente llamás al encargado y le decís, che, arréglamelo. El espacio de co-working de la universidad es bastante particular porque, digamos, en este caso nosotros recibimos a gente que tiene alguna relación con la UNESEP y está enfocada directamente a la temática de emprendedorismo. El plus también de este espacio es que va a encontrar material bibliográfico, va a encontrar herramientas de emprendedorismo, o sea, herramientas puntualmente para emprendedores que por ahí no están disponibles en otros lugares. Nosotros tenemos este espacio, como pueden ver, donde trabajan distintos tipos de personas y a su vez también tenemos un espacio en nuestro quinto piso, que es un bar, en donde hacemos distintos tipos de eventos toda la semana para nuestra comunidad de emprendedores y las que nos rodean en todo Córdoba. En general son ambientes bastante desestructurados, en donde hay mucha colaboración, ¿no? Porque los que asisten a los co-working son personas que están arrancando con su actividad. La cultura del co-working es una cultura justamente colaborativa y de compañerismo. Es más que el hacer sobre el decir, el confiar en uno en el otro, el compartir. Compartir, concepto clave para entender el co-working, en realidad para entender muchos de los fenómenos o muchas de las cosas que ocurren en esta era digital. Solo que aquí el compartir no es meramente una acción individual destinada a un público masivo. Antes bien, eso es el resultante de lo que quienes participan aquí puedan plasmar. Comparten oficinas, comparten inquietudes y esta posibilidad de tener a mano el profesional que necesitas o la persona que necesitas en el momento indicado. Sin dudas, una nueva forma, como bien decían aquí los entrevistados, de concebir el laburo. No más una cuestión individual, donde caes con tu notebook te puedes sentar y hacer algo. Claro, y que se adapta a su vez a las nuevas profesiones, a la nueva vorágine de las profesiones freelance y del auge de este tipo de nuevas profesiones. Y por otro lado, que responde a una problemática también tan grande como es la de los alquileres. Lo difícil que es alquilar una oficina, los requisitos, lo caro que es. Y después lo que es mantenerlo, como decían ellos. Ellos tienen un encargado que se encarga del mantenimiento si hay algún problema. Entonces te liberás de un montón de problemas y podés desarrollar tu trabajo de una manera muy práctica. Además, favorece esto que se complementen. Ahora, los desarrollos son muy particulares o temáticas particulares. Tienen mayor éxito y esto favorece a que se complementen los desarrolladores de algo. Ahí va. Y además, bueno, apunta a este clima más liberado que supo comunicar Google en su momento con su filosofía de trabajo. Me parece que en estos espacios se dan este tipo de cosas. Yo creo que es compatible también con la filosofía de trabajo colaborativo que surge a partir de las herramientas digitales, por ejemplo, de Google, Google Docs, donde uno puede trabajar en diferentes puntos del mundo y ir trabajando sobre la edición de un texto, todos juntos al mismo tiempo. Estos formatos hacen que también cambien las relaciones laborales y las relaciones sociales también. Los formatos de trabajo. Sí, además se da mucho, por ejemplo, ahora el teletrabajo. Y por ahí el teletrabajo, ya lo hemos visto en otras ocasiones, a vos te obliga a trabajar solo en tu casa y sin interactuar, sin poder consultar problemas y esto puede ser una solución. Sí, y también pensás, es muy cierto, esto que han dicho en Google, ¿no? Cómo determinados cambios culturales se producen también por fuera de lo meramente informático, vamos a decirlo bien. Porque acá hay un cambio directo, cambia la forma de concebir el trabajo, acaso también la forma en que se mide el trabajo, de aquellos trabajos que se medían de sol a sol a una cuestión mucho más mensurable en el tiempo, mucho más corta en el tiempo. Y también esta posibilidad, podés laburar también a distancia.